Hola a todos Aquí tengo bellotas, son semillas de árboles de un encino del género Cuercus Y este es el árbol Bueno, entonces el árbol produce las bellotas, cuando ya están maduras caen Y son de este color café De manera neutral cuando caen una bellota Como por su forma alargada no van a caer así Quizás uno entre cien pueda caer así, pero siempre caen y se quedan tiradas Si hay condiciones favorables, sobre todo de humedad Entonces van a empezar a germinar Y esta es una de ellas, ya estar germinando Primero en la punta de la bellota se abre y emite su primera radícula o raíz Lo primero que va a emitir es la raíz Pero esa raíz viene acompañada de un musílago Algo así como Algo baboso Un líquido O una sustancia Babosa Y esa es la que acompaña la raíz para que pueda penetrar en el suelo Bueno Entonces Cae Cae, cae, cae Así Y entonces La radícula empieza a penetrar al suelo Claro El suelo debe estar suave Húmedo Entonces Ya cuando Entró a la tierra o al suelo La primera raíz La raíz principal Entonces empieza a brotar la yema O el tallo El pequeño tallo que va a salir de acá Hacia arriba Bueno Entonces Pues la manera Pues así como lo hace la misma La misma naturaleza El mismo árbol La misma bellota Para poder germinar Pues yo Voy a germinarlo en este Aquí tengo un recipiente Y lo voy a poner igual Acostado Y ahí va a estar Este Y ahí va a germinar Ya lo he hecho en otras ocasiones Y se logran Logran crecer Alrededor Alrededor del 95% De todas las bellotas que se siembran Un 95% logra germinar De este género El género Cuercus O encino amarillo Pero el otro encino Que es el encino Algo parecido a castanea Cuercus castanea Este es más difícil Cada árbol Tiene un comportamiento Diferente En cuanto a germinación Pero bueno De eso hablaremos más tarde Así es que A sembrar Árboles De eso ¡Gracias!